José Martín Méndez y Alfredo Méndez Saludo muy especial para los chunleites Para mis amigos que se encuentran ganando millones, millones y muchos pesos allá Mi amigo es nada más y nada menos que José Martín Méndez José Martín Méndez y Alfredo Méndez Con cariño y con su amor de su amigo Filipe Torremijo Tu tecnologista número uno de Chiapas Para ustedes mis amigos, aquí desde Andama Para todos los amigos que trabajan con los chunleites Vivi con Queremoni ¿Y cómo dicen? ¿Y cómo dicen? ¿Y cómo dicen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!